Votamos lo que es el presupuesto, la ordenanza impositiva y la ordenanza de automotores. El presupuesto votamos de forma afirmativa en general, obviamente hicimos observaciones que tienen que ver con subejecuciones de algunas partidas como instituciones, asistencia social, medicamentos, que creíamos que este año que estamos transcurriendo y que finaliza en pocos días, había sido un año en donde de esa cuestión social y las instituciones habían necesitado y no se habían ejecutado las partidas. Un poco de eso tenía que ver también con el aumento del año que viene, que lo veíamos flojo y más si se subejecutan las partidas. También, bueno, en la ordenanza impositiva lo que proponía el Ejecutivo era un aumento del 35%, nosotros haciendo una correlación entre lo que es el gasto en empleados, que básicamente se lleva el 50% del gasto, que había aumentado un 20,5% y este año habíamos aumentado el presupuesto un 40%, no veíamos esa correlación, así que pedíamos una rebaja por lo menos al 30%, que creíamos prudente. Y bueno, el bloque del oficialismo accedió, nos dio un 31%, entonces lo votamos de forma afirmativa también en general. Y después la ordenanza de automotores, ahí hay una diferencia de visión que tenemos con el Ejecutivo y con el bloque del oficialismo. Nosotros en campaña veníamos proponiendo lo que es la unificación tributaria y esa unificación, uno de los puntos era la unificación del cobro de patente con la provincia. Entonces era delegar el cobro a la provincia directamente cuando el contribuyente paga lo que es provincial va a una cuenta provincial, lo que es municipal automáticamente a la cuenta municipal. Y esto beneficiaría al ciudadano de Marcos Juárez en una rebaja en general del 20% del impuesto automotor. Entonces veíamos que en esta situación, donde hay una grave crisis económica, donde el bolsillo aprieta, no veíamos por qué no ayudar al contribuyente de Marcos Juárez realizando estas gestiones. Además también, si haríamos esto, los autos que tienen más de 10 años de antigüedad no pagarían porque en la provincia también están exentos. Así que eran todas ventajas y bueno, ayer un periodista también me preguntó y bueno, pero el municipio recaudaría menos. Y no, porque en los municipios donde lo llevaron a cabo se recauda más por dos cuestiones. Primero, porque la provincia tiene mejor aceitado el tema del cobro de patente. Y segundo, ¿por qué? Porque al rebajar el impuesto, más cantidad de gente puede llegar a pagar. O sea, la gente no es que no paga porque no quiere, sino que muchas veces no llega. Y eso en los municipios que lo llevaron a cabo se vio beneficiado entre un 7 y un 10% de la recaudación superior. Este año esa partida casi que ni se ejecutó porque, o sea, por lo que nos dicen es porque obviamente por el tema de la pandemia, porque tuvieron otros gastos. Bueno, esperamos que el año que viene se pueda realizar una inversión. Nosotros hace ya un año que venimos reclamando también por lo que es el transporte urbano. El transporte urbano, el colectivo lamentablemente se compró mal y pasa mucho tiempo roto. Entonces nosotros decíamos que era mucho mejor vender el colectivo, comprar dos traffic y mejorar el servicio, que haya más conectividad entre los distintos puntos de la ciudad. Y así más cantidad de gente también va a tomar el servicio de transporte urbano, que creo que es necesario. Marco Juárez está muy grande, se ha expandido hacia los distintos puntos cardinales y creo que hace falta una conectividad en ese sentido para Marco Juárez. Bueno, con la aprobación del POU, ¿se han adecuado las tarifas impositivas de Marco Juárez en el ejido urbano importante que tiene la ciudad? A ver, con la aprobación del POU no va directamente relacionado a lo que es las tarifas de los distintos puntos de Marco Juárez, eso está bien determinado por zona en lo que es la ordenanza impositiva y se toma evaluaciones de mercado, que lo realiza siempre la oficina ahí de Economía del Municipio. Así que lo que hicimos con el POU sí fue un lindo trabajo. La verdad que lo del POU fue un lindo trabajo, que se nota que, o por lo menos es la visión, yo no soy especialista en la materia, ni mucho menos, pero me fue interesante ver cómo expusieron para explicarnos el POU a nosotros, para, bueno, incluso hicimos algunas observaciones que se modificaron, estuvo trabajando mucho el ingeniero Latimori también en ese tema, que, bueno, propusimos algunas modificaciones que veíamos por ahí que no estaban del todo claras, y el objetivo del POU es el ordenamiento de la ciudad hacia el 2050, que es un POU a 30 años, y cada 10 años una comisión lo va a evaluar para hacerle algunas modificaciones si es necesario. El POU que teníamos hoy hace 25 años, más o menos, que está en vigencia, y ha quedado en algunos temas obsoletos, también mucho el tema de las excepciones, que, bueno, la acumulación de esas excepciones se tuvieron en cuenta en el nuevo POU para tratar de que no pase más eso, incluso en el tema de las excepciones ya hay otro mecanismo, no va directamente al consejo, lo devalúa una comisión. Así que creo que en materia de planificación es un lindo instrumento, y aparentemente, o sea, por lo que pudimos observar y por lo que nos cuentan aquellos que saben, está muy bien diseñado, y la gente que lo hizo tiene conocimiento en lo que es Urbani. Y la verdad que, bueno, el tema del presupuesto en general, a ver, nosotros casi siempre votábamos de forma afirmativa, porque es el instrumento que tiene todo gobierno para desarrollar la política pública que cree necesaria para la ciudad. Para eso fueron votados, y bueno, nosotros no tenemos por qué meter palos en la rueda, sí, por ahí, si hay alguna cuestión sobresaliente, hacer las observaciones correspondientes. Después con el tema de la diapositiva, sí, porque repercute directamente en el bolsillo del vecino, y automotores lo mismo.